El día de hoy comenzaremos con un entrenamiento de contraste en que equivale en la parte de entrenamiento funcional, entrenamiento metabólico y entrenamiento de potencia, beneficiando la quema de grasa, fortalecimiento muscular y tonificación de estos músculos. Soy Jonathan Méndez y estamos en Function Health desde el gimnasio. En primer ejercicio realizaremos un movimiento de Climbers, Mountain Climbers, en posición de lagarticas. Ya lo hemos realizado anteriormente, pero ahora la variante vamos a realizar movimientos laterales para trabajar la parte abdominal y trabajar un poco más de frecuencia cardíaca y la parte de tonificación de las hienas también. Posición de plancha, posición de push-hop, movimiento lateral. Trato de hacer cuatro hacia la derecha, cuatro hacia la izquierda, sin perder la posición de la parte del frente de mis manos y trabajando también la zona recta abdominal y la parte de los cobertos. Realizaremos un movimiento de squat y salto, pero realizaremos un giro de 180 grados, en el cual al momento de hacer el impacto debemos de caer aborticando la parte del movimiento en los pantalones. El movimiento sería squat, salto, giramos. Si se te complica un poco la parte del movimiento, puedes hacer doble squat, haz el movimiento abortivo, para generar un poquito más de equilibrio y más de fuerza potencia. Realizaremos un entrenamiento ahora de push-up, elevamos y combinamos con la parte de cross plank, donde la parte del brazo izquierdo, se realizará la parte del hombro izquierdo y contrario, levantando la parte posterior de la pierna para estabilizar la parte del abdomen, la parte del glute también, la parte del entreno inferior y la zona del pectoral pitrista. En posición de push-up, flexionamos, podemos llevar pecho a tierra, empujamos para hacer más potencia, regresamos. Puede ser ocho y ocho de cada lado, permaneciendo un poco abajo o llevando la zona de pecho a tierra para empujar y realizar la zona de más potencia. Realizaremos ahora la parte de un desplante que muera hacia la pierna hacia atrás, realizaremos la parte de la pierna de atrás cruzada, donde el talón quedará a la altura de la rodilla para fortalecer un poco más la zona del tensor de la fascia, la parte del glúteo mayor y el glúteo medio, estabilizando la postura completamente y vista hacia el frente. Combinamos, regresamos, combinamos. En esta parte se estira un poco más la zona lateral, la zona del glúteo y el extensor de la fascia lata. Podemos hacer doce a quince repeticiones de cada lado. Realizaremos ahora un movimiento de la posición de fuerza, donde los brazos estarán extendidos, las rodillas semiflexionadas, a la altura ras del suelo y la punta de pieza apoyada. Hacemos un giro de la parte de la cadera manteniendo la pierna extendida y del lado contrario también. Posición de fuerza, espalda recta, vista frente, giraremos, regreso posición, giramos y mantenemos el movimiento. Trabajamos cuádrice, trabajamos parte superior, tren abdominal y también la estabilización del área de la columna, cuadrado de la mano. Recuerde que Pucho en aquel estamos trabajando en la parte de sanificación y recomendaciones sanitarias. Es importante acudir a la parte del gimnasio o centro de entrenamiento con un purebófer. Estamos utilizando guantes completos para tener mayor higiene. Cuídate mucho y seguimos a tus órganos. Este entrenamiento te permite realizar adecuadamente todo entrenamiento corporal, tanto la fase muscular, la fase ligamentosa y también fortalecer y tonificar las áreas musculares más específicas. Asimismo, te permite la quema de grasa más adecuadamente y si no tienes mucho tiempo de entrenamiento, lo puedes realizar entre 24 a 30 minutos por día. Es bueno realizarlo dos veces por semana para ir adecuando la parte del cuerpo y siempre modificar la zona de entrenamiento que estamos trabajando. Soy Jonathan Méndez y estamos aquí en Functional Health desde el gimnasio. Te esperamos.